Buenas tardes, por petición de Sofía Enríquez, hoy haré un postre de piña con coco. Sofía, empecemos. Una leche condensada, dos media crema Nestlé, no encontré coco en líquido, pero es crema de coco, vainilla, coco. Gelatina sin sabor y gelatina con sabor. Empecemos. Vamos a triturar en pedacitos las rodajas de piña. Ya que tenemos agua caliente, un poquito, medio vaso. Se agrega la gelatina de sabor piña y otro sobrecito de gelatina sin sabor. Vamos a dejar enfriar. Ahí voy a agregar el juguito que traía la piña. En el vaso de la licuadora, vamos a vertir. La leche condensada. La doble a la crema. La doble a la crema. La doble a la crema. Anda la gravedad fuerte. La crema de coco, como les digo no encontré leche de coco, a batir, a licuar. Se agrega una cucharita de vainilla, así no me voy a ponerla. Aquí está licuado perfecto. Se pone en el molde donde se va al refrigerador. Se le agrega la gelatina. Nuestro jugo de piña. Coco, coco rallado. Por cuatro horas a refrigerar. Listo. Sofía, va por ti. Cuatro horas. Luego vengo por ti dentro de cuatro horas. Ya pasaron cuatro horas. Ya vine por ti. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo salió el postre de coco con piña. Vamos a intentar sacarlo. Vamos a abrirle las orillas para que agarre aire y pueda salir. despegarlo para que se suelte. vamos a ponerle coco. Vamos a ponerle coco. su respectiva piña su respectiva piña un fácil y delicioso rico postre de piña con coco va para ti Sofía gracias, provecho muy rico hasta pronto gracias 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 Gracias.